Hola familia y bienvenidos a la parte 6, final de Mi Reina Intocable. Así que pónganse cómodos que comenzamos. Linkin Swann ingresaba ya a la siguiente misión, y aquí sí pensaba cumplir todas las misiones. Al ingresar, una mujer estaba humillándola. Le decía Linkin Fing y quería eliminarla. Pero Linkin se defendió, arrojando a esa mujer al piso. El cerdito le decía que se ve muy bien cuando se defiende, pero de pronto se miraba en la bandeja de agua, y se vio con una mirada hundida y triste. Preguntaba quién es, y el cerdito le respondió que era ella. Esto hizo asustar a Linkin y de un golpe arrojó la fuente de agua. El cerdito pedía que se calme para poderle explicar. Y así le dijo que en este mundo, la heroína es Sima Junji, hija de un alto funcionario del imperio. Pero que es una chica hipócrita que lo único que desea es riqueza y poder. Y que ésta le roba la fortuna a su maestro, utilizando una técnica prohibida. Y que debido a esto, ella asciende al poder y se casa con el príncipe Chojin. Por lo que ahí, su crimen es cubierto. Chojin en este plano es el héroe y mata al príncipe heredero por el trono, convirtiéndose él en el nuevo emperador. Y así convierte a Junji en emperatriz, viviendo felices para siempre. Cerdito le comentaba que ahora que sabe todo, que adivine quién es el villano. Ella decía que es el maestro, el que se demonizará. Pero él le decía que no, que es otro, ya que el maestro es ella. Pues el maestro estatal es una niña, y su nombre es Ling Sun King. Que había vivido en la torre astrológica después de su nacimiento. Y como Ling es muy inocente, Junji aprovecha para robarle su fortuna. Y debido a las técnicas prohibidas, ella pierde la memoria y se convierte en una sirvienta. Pero dado a que Junji quiere acabar con ella para evitar problemas, Ling Sun King huye y termina chocando con el príncipe, el cual estaba perdiendo la cordura. Y por ello es ejecutada. Así es como muere el maestro Ling Sun King. Cerdito le decía que este es el tercer día desde que Junji tomó su fortuna. Y que aquí empieza su miseria. Ella furiosa pensaba en golpear al cerdito. Pero él le decía que se calme y que vea las misiones que tiene que cumplir. Y tiene dos principales. La primera es recuperar su fortuna robada. La segunda es asistir al nuevo emperador. Pero antes, necesitará conseguir el consentimiento de Junji. Y así, Junji se acercaba hacia Ling. Ella pensaba que solo quiere matarla, así que Ling estiraba el pie. Lo que la hizo caer a Junji a la piscina. Ella pedía ayuda, pero Ling no se la iba a dar. El cerdito le decía que ella es muy astuta. Y Junji empezó a gritar por ayuda. De pronto asomó Chujien. Y cerdito le decía que él es el héroe. Y que es muy leal a Junji como un perro faldero. Así, este le ayudaba a salir de la piscina. Y Ling estaba por irse. En eso, Junji la detuvo. Y como sabía que Chujien haría lo que sea por ella. Le dijo que debería castigar a Ling por lo que hizo. Este furioso decía que así lo hará. Y se acercaba a Ling. Diciéndole que cómo se atreve a tratar de matar a Junji. Pero Ling le dijo que no lo había hecho. Así que Chujien furioso le dijo que la matará por querer asesinar a Junji. La atacaba con su espada. Y ella la esquivó. Pero se resbalaba. Haciéndose doler el pie. De pronto le avisaban a Chujien que el príncipe heredero, Junming. Ha llegado. Y para sorpresa de Ling. Él la sostuvo. Antes de que ella se lastimara más. Así, cerdito le decía que se ha activado la misión oculta. Y que debe ganarse la favorabilidad del villano Junming. Pero que él ya tenía el nivel de demonización en un 98%. Ling pensaba que su nivel es muy alto. Y a este paso, su misión iba a colapsar. Cerdito le decía que si lo besa, tal vez su nivel baje. Ella lo quedaba mirando, pero esto no le gustó a Junming. Pidió a los guardias que le den una paliza de castigo. Ella sabía que tenía que hacer que su nivel de demonización baje. Así que decidió besarlo. Y todo por la misión. Corriéndose, acercó a él. Y tomándolo de la bata, lo besó. Y ahora sí, pensaba en moricionarla. Todos se quedaron sorprendidos. Porque la sirviente estaba besando al príncipe heredero. Y a la persona más cruel en el mundo. Pero de pronto, él con un cuchillo. La apuñaló en el techo. Y esto hizo enojar a Ling. De nuevo lo besaba. Pero esta vez ella se vengó. Porque no solo lo besó, sino que lo mordió. El cerdito le pedía que aguante, que va a morir. Y ella estaba ya muriendo. E iba a caer al piso. Pero Junming la sostuvo. Pensaba en que esta sirviente fue imprudente y que debería matarla. Pero se sintió mal al momento en el que ella se desmayó. Y así Junji se arrodillaba ante él. Porque piensa que él como príncipe es despiadado y frío. Y como algún día será emperador, quería casarse con él y convertirse en emperatriz. Así que debía hacer que él se enamore de ella. Pero él al mirarla le dijo que su mirada lo enferma. Y con furia, ordenó a los caballeros que castiguen a Junji por entrometerse. Pero Junji le dijo que es demasiado. Ya que Junji es hija de alguien muy importante. Pero esto a él no le importó y envió a que la castigan. Pues eso pensaba hacer con todos quienes se interpongan en su camino. Quería hacer lo mismo con Ling. Pero no podía. Y no entendía por qué. Cuando la besó, se sintió bien y su corazón se aceleró. De pronto se acercó a un caballero. Y le dijo que él se hará cargo del cuerpo. Pero Chumín con una mirada fría le decía que no la toque. Y que busque al doctor imperial. Ling se encontraba acostada. Y el cerdito le pedía disculpas. Pedía que despierte. Y de pronto ella le peñizcaba sus orejitas. Él decía que ella está bien gracias a que no es un humano común. Pero a su vez le preguntaba el por qué él es tan frío y malvado. El cerdito empezó a contarle que su madre, la emperatriz Jun, lo había alentado para que hiera a sus empleadas. Y se convierta en un ser despiadado. Y que incluso todas las personas lo temen. Cuenta la historia original que después de que Chumín asesina a Chumín, todos se alegran por eso. Y que él siempre vio en las personas el miedo y el odio. Cerdito lloraba y le decía a Ling que lo saque de la miseria. Pero ella le decía que si hace eso, él le va a dar matariles. Pero Ling preguntaba que en dónde estaba. Sistemita le contaba que son las habitaciones del villano. Y que cuando se desmayó la trajo aquí y la revisó el doctor. Ella decía que si él hizo eso, quiere decir que aún hay esperanzas para él. Al momento Ling se acercaba a él. Y pensaba en que se ve inofensivo cuando duerme. Le iba a tocar sus mejillas. Pero este despertó y la jalaba del brazo. La tomaba del cuello. Y le decía que es muy atrevido de su parte hacer eso. Ella sentía que le faltaba la respiración. Y le dijo que si acaso le salvó la vida para volver a matarla. Él la soltaba y le preguntaba el por qué lo besó. Y ella respondía que es porque tiene problemas en el cerebro. Eso explica muchas cosas. Él llamaba a un doctor. Pero ella decía que no. Y como ya le había dicho la verdad que ahora puede soltarla. Pero él se negó y más bien le pidió que lo besara de nuevo. Pero ella no lo iba a hacer. Él se molestaba y le decía que por qué no lo obedece. Si acaso no teme por su vida. Pero ella no lo iba a hacer y ambos se miraban furiosos. Cerdito le pedía a Link que se calmara porque debe aumentar la favorabilidad. No disminuirla. Y de pronto le informaba que Junji estaba ahí. Y que quería ver al príncipe. Ella se molestaba. Y él sabía que ella molestaba a Link. Así que ordenó que la dejen entrar. Pensaba que si la venga ella seguramente ahora sí lo besará. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Al instante llegaba Junji y la empleada le pedía que espere. Porque el príncipe vendrá pronto. Ella iba a sentarse pero no podía porque le dolía su pompis. Por el castigo reciente que le dieron. Le preguntaban si está bien y ella sintió. Aunque estaba molesta por el castigo que recibió. Sin embargo no pensaba rendirse. Debía conquistar sí o sí al príncipe. Y acomodé el lugar. Así aparecía el príncipe. Junji estaba feliz porque por fin podía verlo. Pero para su sorpresa él no llegaba solo sino con Link. Ella no entendía qué sucedía. Y por qué ella estaba con el príncipe. Al igual que Link no sabía el por qué él la llevó con él. Y cerdito le decía que él quiere vengarla. Y por eso es la cara de enojo de Junji. Esta malvada le decía al príncipe. Que pensó que esa sirvienta estaría muerta. Él le preguntaba si la conoce. Y ella respondió que ella le había robado algo. Y que luego la arrojó a la piscina para callarla. Así que debe castigarla. Él serio le decía. ¿Quieres que la mate? Y ella lo afirmó. Link estaba furiosa. Pero cerdito la detenía. Y le decía que debe esperar a ver qué contesta el príncipe. Y este le dijo a Junji que debería matar a alguien. Pero que esa debería ser ella. Esto sí que le daba miedo a Junji. Y Link no entendía qué pasaba. ¿Por qué él la defendió? Pero cerdito le decía que el nivel de demonización subió al 99%. Y que debe bajarlo de inmediato. Porque si este plano colapsa. El alma del villano quedará atrapado ahí. Y no lo volverá a ver. Él con su espada le decía a Junji. Que siempre elimina a los que odia. Y ella le decía que no puede hacerlo. Porque es la hija del ministro. Él estaba dispuesto a matarla. Pero Link intervino. Y le dijo que no lo haga. Porque ella estaba dispuesta a hacer eso por él. Él pensaba que porque ella siendo una simple sirvienta. Su corazón se le acelera cuando la tiene cerca. Y siente una familiarización con ella. El cerdito trataba de parar esto. Y le decía a Link. Que aunque el rango de demonización no va a subir. Dado a que no va a matar a Junji. Ella tampoco puede matarla. Porque es la protagonista de este mundo. Así ella le decía que no pasa nada. Porque no piensa matarla. Quizás solo cortarle un brazo. Pero para cerdito esto podía aumentar. La demonización del villano. Ya estaba pensando en qué debería hacer. Pero en eso le informaban al príncipe. Que su madre la emperatriz deseaba verlo. Él se iba feliz. Pero le preguntaban el qué hacen con Junji. Y él les decía que la voten de sus aposentos. Porque ahora no tiene tiempo para ella. Link por otro lado quería salir. Pero el caballero no se lo permitió. Porque sin orden del príncipe. Ella no puede salir. Así que le tocó quedarse y esperarlo. Al poco rato. Chun Ming se encontraba con su madre. Él sabía que su madre siempre era severa con él. Y solo se alegraba cuando él le contaba que mató a alguien. Pero no entendía el por qué ahora pidió que él la visite. Así la emperatriz le dijo que le cuente si ha matado a alguien últimamente. Ya que está un poco aburrida. Él le comentó que los sirvientes y la gente le temen. Y que había castigado a Junji, la hija del ministro. Sabía que su madre siempre sonreía cuando él castigaba a alguien. Y recordaba a Link. Pero como no era algo importante. No pensaba contárselo a la emperatriz. La emperatriz le preguntaba si tiene algo más que decirle. Y él decía que no. Por lo que la emperatriz se levantaba furiosa y con sus uñas lastimaba el brazo de Chun Ming. Le decía que por qué le perdonó la vida a una sirvienta y se lo ocultó. Y que él sabe que para ser feliz debe eliminar a los que le hacen infeliz. Y furiosa le ordenaba que regrese a sus aposentos. Y que elimine a la sirvienta. O si no, nunca más. La volverá a ver. Y el furioso aceptó. Mientras tanto Link estaba aburrida. Ya que el príncipe no llegaba. Así que una sirvienta le dio un libro para que lea y pueda complacer al príncipe. Ella no entendía el por qué se lo dio. Y mientras leía llegaba Chun Ming con su mano sangrando. Ella se acercó a él. Y él recordaba lo que su madre le ordenó. Ya iba a sacar su cuchillo. Pero ella al ver la herida lo llevó a sentarse. Y le curaba sus heridas. Pidió a la sirvienta que le traiga nueva ropa al príncipe. Y así Link le dijo a Chun Ming que se saque esa ropa para poder curarlo. El todo muy obediente aceptó. Y no entendía por qué lo ayuda. Al poco rato ya sus heridas estaban curadas. Y él no entendía por qué. Cuando él se lastima el médico lo cura. Y esta vez ella lo había curado. Lo extraño es que en esta ocasión. Sus heridas dejaban de doler de inmediato. De pronto ella se acercó a él y le preguntaba. ¿Mataste a alguien? Él contestaba que solo se había reunido con su madre. Y Sistemita le contaba que esas heridas le hizo la emperatriz con sus uñas. Link estaba furiosa. Y quería ir a acabar con la emperatriz. Pero el cerdito le decía que no puede hacerlo. Porque eso aumentará la demonización en Chun Ming. Y que para ella lo primero es ganarse la favorabilidad del villano. Y ya después podrá eliminar a la emperatriz. Ella se ponía feliz. Y así le preguntaba a Chun Ming el que desea que haga ahora por él. Este respondió que lo bese. Y ella empujándolo a la cama lo besó. Obviamente esto le gustaba a él. Y quiso ir un poquito más lejos. De pronto vio el libro que había estado leyendo ella. Y preguntó el que hacía ese libro en su cama. Ella respondió que una empleada se lo había dado. Para que ella pudiera complacer al príncipe. Y él estaba furioso. Pero ella se acercó a él con una mirada seductora. El cerdito ya estaba emocionado. Pero todo eso pasó cuando ella cubrió a Chun Ming con una manta. Y lo acostó en la cama para darle unas palmaditas en el pecho. Él pensaba que ya no es un niño para que lo duerman con palmaditas en el pecho. Pero al sentir la mano cálida de Ling. Se sintió tan cómodo que terminaba durmiendo. Ya una vez dormido. Ling iba a salir en busca de Junji y de Chuhin. Y por otro lado en los aposentos de Junji. Ella ya estaba dormida. Pero se despertó tan pronto como vio a Chuhin. Ella le preguntó el que hacía en su habitación. Y él le respondió que se había enterado del castigo que le habían dado. Y quería ver si estaba bien. Como no lo dejaban entrar tuvo que ir por la ventana. Y para esta bruja. Que sabía que él está obsesionado con ella. Iba a aprovechar para que él se deshaga de Ling. Y así se hizo la víctima para que se vengue por ella. Al poco rato Chuhin se encontraba en el callejón. Y pedía a su gente que siga anunciando por todo el pueblo los asesinatos de Chuming. Y que le envíen unas pruebas falsas a su padre. Para así arruinar la reputación del príncipe heredero. Este empleado aceptó y se fue. Y Chuhin sonreía con malicia. Porque si Chuming es detestado por toda la nación. El trono será para él y se casará con Junji. Pero de pronto recibía un golpe en la cabeza. Que lo dejaba noqueado. Y era Ling. Que sin que él se dé cuenta escuchó todo su plan. Y se le ocurrió la gran idea de darle una lección. Así lo ataron y lo dejaron semi desnudo. Para que cuando todos lo vean su reputación quedara arruinada. Pero de pronto le dijeron que el porcentaje de demonización de Chuming subió. Así que Ling preocupada regresó a toda prisa a los aposentos de Chuming. Al entrar y vio los cadáveres de varios hombres. Y él con una mirada triste le decía. Has vuelto. Él pensaba que cuando despertó no estaba porque se había escapado. Pero no sabía por qué regresó. Y después de ver eso ella no quería estar con él. Así que para mantenerla a su lado la única forma era eliminarla. No me parece que este chico sea muy listo. Pero Ling se acercó a él y le acariciaba la mejilla. El cerdito le contaba que esos son funcionarios que no quieren que Chuming ascienda al trono. Y que los convencieron de que él es el malvado. Quisieron eliminarlo por su cuenta y Ling estaba furiosa. Pero el cerdito le dijo que tiene que hablar con Chuming. Él le preguntaba el por qué regresó y si acaso no le teme. Ella decía que por qué debería temerle si él hizo eso para protegerse. El feliz le decía que ya que ella regresó no debería volver a irse. Así él la besaba y de pronto ella se daba cuenta que estaba lastimado. Lo iba a curar. Así que rápidamente ordenó a su sirviente que se deshaga de los cadáveres. Él se sacaba la ropa y se sentó para que lo cure. Pero ella le lanzaba la medicina para que él mismo lo haga. Él le pedía con carita triste que lo ayude. Pero ella pensaba en que no es la sirvienta para hacerlo. Pero ante esa carita no podía negarse. Así que lo curó. Él le preguntaba a dónde fue. Ella decía que tenía que arreglar unos asuntos. Él pensaba que ella no confía en él. Y debido a esto su demonización empezaba a subir. Así que ella le dijo que no le gusta reportarle su paradero. Pero que promete quedarse siempre a su lado. Y esto sí que le gustó a Chumi. Pero a su vez tenía miedo. La tomó por los brazos y le decía el por qué le miente. Y ella decía que no lo hace. No sabía el por qué él estaba a punto de llorar hasta que la sorprendió dándole un beso. Ella le pedía unos segundos. Pero él no aceptó. Y la seguía besando. Pero Link de un empujón lo separó. Y le dijo que él está lastimado. Si acaso quiere que las heridas se empeoren. Él estaba confundido. Y Cerdito le decía que ella es muy mala con él. Pero que su grado de demonización bajó al 50%. Aunque la favorabilidad no aumentó ni un poquito. Así que ella tomaba medidas drásticas. Lo arrojaba a la cama y empezó a acariciarlo. Ella no dejaba que él atope. Le decía que ya que ella lo está ayudando. Ella tiene el control. Pobrecito. Y aunque él odiaba que las personas le digan qué hacer. Con ella era diferente. Y así Link lo besaba. Su demonización estaba bajando. Así que Cerdito le iba a dar un poquito más de privacidad. Ya al día siguiente. Chumín se despertó adolorido. Y recordaba lo que hizo con Link. Se sonrojaba. Pero al voltear. Vio a Link profundamente dormida. Aunque en realidad no habían hecho nada. Él no sabía qué hacer. Pero ya que ahora ella había sido su mujer. La iba a convertir en la mujer más respetable de este palacio. Pensaba llevarla a conocer a su padre y a su madre. Pero recordó que su madre le dijo que la elimine. Él no sabía qué hacer porque por un lado estaba su madre y por otro lado estaba Link. La única persona que lo ve de manera linda. Por lo que decidió protegerla sin importar lo que pasara. Al poco rato Link ya despertaba. Y Chumín no estaba junto a ella. Pensó que la había botado. Pero no. Él simplemente estaba en la recepción. Link le decía al cerdito que sí sabe qué pasó con Chujín. Y él le comentó que su plan había sido excelente. Y que las personas ya habían visto a Chujín desnudo. En la mansión de Junji. Y las personas al verlo empezaron a señalarlo. Y que cuando se enteró el emperador envió por él y lo regañó. Aunque él explicó lo que pasó. El emperador se puso furioso y le dio una buena paliza. Por haber dado semejante espectáculo. Dañando así la imagen de la familia imperial. Después de que las personas se enteraron de esto. Junji fue el blanco de burlas. Y la reputación de ella también quedó por el piso. Todos la atacaban. Pero el cerdito le decía que ahora Junji la odia más. Porque la culpa por su desfortuna. Y le preguntaba si quería ir a echar un vistazo a la mansión de Junji. Pero ella no aceptó. Ya que lo que quería era ir a la torre de astrología donde vivía antes. Aunque el cerdito le decía que ahí la maestra estatal puede responderle cualquier pregunta. Pero que nadie la ha visto. Excepto su empleada. Pero esta fue comprada por Junji hace mucho tiempo. Así que Ling pensó que ya era hora de trabajar en la misión principal. Al poco rato ya estaba en la torre. Cerdito le decía que una falsa maestra estaba ahí ahora. Así que Ling decidió echar un vistazo. El cerdito quería ir a otro lugar. Pero ella no quiso. Porque alguien estaba ahí. Y era Chojin. Quien le preguntaba a la maestra. Sobre su destino de casarse con Junji para obtener el trono. Y que si eso era verdad. Esta decía que sí porque ambos están hechos el uno para el otro. Este estaba feliz porque al fin podrá conseguir el trono. Pero fue noqueado nuevamente por Ling. La maestra falsa. Furiosa le decía que cómo se atreve a entrar hacia la torre. Y que será ejecutada por eso. Ling se acercó a ella diciéndole que quiere saber quién hizo fraude. Esta intentó escapar pero Ling no lo permitió. Así que la atrapó. Y vio que era su sirvienta. Lo era. Esta le decía con una sonrisa. Que se ve que ha recuperado la memoria. Y esperaba que recuerde que ahora solo es una sirvienta. Por lo que puede hacer que la saquen del palacio. Cerdito le contaba que como Ling era muy frágil. Esta sirvienta se aprovechaba de eso y la manipulaba. Pero a Ling esto ya no la intimidaba. Así que sentándose le preguntó. El cómo se siente ser la maestra estatal. Ella estaba nerviosa pero debía quitársela de encima con una mentira. Así que arrodillándose le pedía piedad. Pero Ling estaba furiosa. Y le decía que no va a tener piedad con alguien que la traicionó. Ella no quería morir así que le dijo que Junji la forzó a hacerlo. No tuvo opción. Pero que ahora ella le será fiel. Y no le mentirá de nuevo. Ling no quería su lealtad. Pero le dijo que si quiere que la deje ir. Tiene que hacer un trabajo. Ling le proponía que siga haciéndose pasar por ella en la torre. Ella no entendía qué quiere decir. Y Ling le dijo que ya que ha estado varias semanas haciéndolo. Lo puede seguir. Ella no quería pero Ling le dijo que lo haga. Y que solo tenga en mente quién es su jefa ahora. Así esta aceptó. A su vez preguntaba qué debe hacer con el príncipe Chojin. Y ella le respondió que se los arregle. Así Ling salía de la torre. Al poco rato Ling iba de regreso a los aposentos de Cho Ming. Y el cerdito le preguntaba que si no le preocupaba que Luer la traicione. Ella respondía que esa mujer es muy inteligente. Y que podrá manejar esto. De pronto unos guardias la detuvieron. Le decían que el príncipe ordenó que no la deje pasar a los aposentos desde hoy. Ella no entendía nada y cerdito le dijo que a lo mejor está pensando mal de ella. Y que es por eso que se demonizó de nuevo. Pero al revisar el rango de Cho Ming estaba al 10%. Ling no entendía qué fue lo que pasó. Si anoche todo estaba bien. De pronto vio a Junji. Y supo que ella había tenido algo que ver. Así la siguió y Junji fue a los aposentos de Cho Ming. Porque supo que buscaba a una mujer y ella quería ser esa. Y ya había gastado mucho dinero en eso. Así que era la oportunidad perfecta. Esta bruja estaba segura que puede ganar su corazón y convertirse en su esposa. Y así llegaba a Junji. Junji lo recibía con una sonrisa. Ella pensaba que él estaba atraído por su belleza pero no era así. Este la ignoraba por completo y le decía que vaya hacia él. Ella se acercó feliz diciendo que hoy se iba a convertir en la mujer favorita del príncipe. Ya esta bruja trataba de seducirlo. Pero él solo pensaba en Ling. Y aunque necesitaba la aprobación de su madre no podía serle infiel a Ling. Así que empujó al piso a Junji y le pidió que se vaya. Pero esta no iba a dejarlo ir tan fácilmente. Así que se abrazaba a él y le decía que lo ama. Él estaba molesto pero de pronto sonó un estruendo. Y era Ling. Quien con una mirada tierna le decía. ¿Me resbalé? Pues se había subido al techo. Él pensaba que ella hizo eso solo para verlo. Pero ella pedía disculpas por interrumpirlos. Aunque por dentro estaba furiosa pensando en que Junji lo besó. Shuming le decía que es un malentendido. Pero esta bruja no se iba a quedar quieta y se acercó a él. Le dijo que continúe en lo que estaban haciendo. Ya este la iba a golpear. Pero Ling se le adelantó y la golpeó. Porque no quería que nadie toque a su hombre. Acercándose a él le decía. Que si no teme que ella tome ventaja de él. Que debe protegerse. Y él dijo que ella lo tocó. Y que eso lo enferma. Porque odia que hagan eso. Ling pensaba que eso la incluye a ella. Pero simplemente lo besó. Y le dijo. ¿Odias que te toque yo también? Y él respondía que no. Porque él sabía que tenía que alejarla de cualquier manera. Para que su madre no la mate. Así que le dijo que se alejara de él. Si no quiere que la elimine. Ling furiosa le decía. Aquí estoy. Mátame. Pero no podía hacerlo. Ling necesitaba saber si él estaba preocupado por ella. O estaba mintiendo. Así que lo tumbaba al suelo. Y a él no le parecía bien. Porque siempre los hombres son los que van encima. Pero sin más. Ella lo besaba. Y para él. Era algo diferente. Porque sentía que algo dentro de su cuerpo quería salir. Y así sin más. Se dio la vuelta. Y quedó encima de Ling. Y le dijo. Que ella fue la primera en seducirlo. Un poco después. Los guardias sacaban de los aposentos a Junji. Y pedían un carruaje para enviarla a casa. Mientras tanto Ling. Estaba disfrutando con Chumig. Y pasaron toda una noche romántica juntos. Para Chumig. Era lo más maravilloso. Ya que nunca se había sentido así por una persona. Pero ahora tenía a Ling por completo. Y pensaba. En que quizás pudiera durar esto para siempre. Al día siguiente. Chumig despertaba. Y Ling ya se había ido. Solo le había dejado una nota diciendo. Chico. Me voy. No me busques. Y ya que él no había querido verla. Ella decidió cumplir su deseo. Aunque él quería saber. Dónde estará ella. Por otro lado. Estaba Ling. Y el cerdito le informaba. Que ahora él. Ya puede ir y venir de la tierra. Y que la demonización de Chumig. Bajó a 0%. Y la favorabilidad subió al 50%. Ella no estaba tan feliz. Porque no era un 100%. Pero de pronto. Le llevaban la vestimenta. Para la ceremonia de adoración del cielo. Pero ella. No le dio mucha importancia. Luer le decía a Ling. Que siente entrometerse. Pero que la adoración. Se llevará a cabo en la torre. Pero debido a que ella. No recupera su fortuna. Esa ceremonia no iba a funcionar. De pronto. Anunciaban la llegada del príncipe Chumig. El cerdito le decía. Que estaba ahí por ella. Pero Ling pidió a Luer. Que se haga pasar por ella. Y así lo hizo. Aunque debía ser precavida. Si no quería morir. Así que le preguntó. A su alteza. Que desea. Y él pedía saber. Dónde está Ling. Ella le pedía razones. Para saber sobre ella. Y él le dijo. Que es alguien muy importante. Para él. Pero la había perdido. Y aunque ordenó. Que la busquen. Ella había desaparecido. Sin dejar huella. Ling se sorprendió. Y el cerdito. Estaba muy conmocionado. Pero Chumig le preguntaba. A la maestra. Que dónde está ahora. Él no creía en eso. Pero tal vez. Esta vez. Podría cambiar de opinión. La maestra. Le decía. Que no se preocupara. Ya que él y Ling. Se encontrarán de nuevo. Si los dos. Tienen intimidad. Chumig. Estaba dispuesto. Porque todo. Fue inútil. Así que se fue. En eso Ling. Sin darse cuenta. Dejó caer un espejo. Chumig. Se detuvo. Preguntando. Qué pasaba. Y la maestra. Decía. Que es la sirvienta. De la torre. Que la disculpe. Y así se fue. Ella pensaba que ahora todo lo malo le sucede. Y si no había pasado antes. ¿Acaso será porque ella perdió su fortuna? El cerdito decía que sí. Que la poseedora original se convirtió en maestra debido a su fortuna. Pero como se la quitaron ahora está sin suerte. Y que si no hace algo probablemente será asesinada. Y tiene que hacer algo. El cerdito le decía que si va a ir a trabajar en la mansión principal. E ir por la heroína. Pero Ling le dijo que no. Que por ahora se iba a quedar en la torre. Ya que piensa que la señorita Jun-Chi va a pagar sus malas obras. Incluso si ella no haga nada. Por otro lado Chumig se dirigía a los aposentos de su madre. Y ahí pasaban unos caballeros con el cuerpo de una chica. A la cual había asesinado a la emperatriz. Y decían que ella es despiadada. Pero al ver a Chumig se asustaron. Él entraba a ver a su madre. Y esta le decía que si hubiese llegado más pronto. Hubiese disfrutado la muerte de la sirvienta. Él decía el por qué ella no tiene misericordia por ellas. Esta furiosa le preguntaba de qué está hablando. Si acaso siente pena por ellas. Ya le preguntaba si acaso se siente enfermo. Y que enviará al doctor para que le dé medicina. Pero él le decía que no estaba enfermo. Y ahí esta malvada. Le dijo que después de haberlo criado. Así es como le paga. Él sabía que ella lo dio a luz. Pero no se siente como un hijo para ella. Y solo podía sentir odio o frialdad. Cuando estaba junto a ella. Pero con Link todo es diferente. Se siente feliz. Era otra persona. Y esta bruja le decía que si acaso la sirvienta que salvó. Lo ha cambiado. Pero él simplemente no respondió. Y regresó a sus aposentos. En eso su madre quiso detenerlo. Pero no pudo. La emperatriz ya estaba furiosa. Porque Chumín ya no estaba bajo su mando. Y ya pronto Chujín se iba a convertir en emperador. Así que necesitaba que Chumín siga bajo su control. Mientras Chumín se dirigía a sus aposentos. Le dolía la cabeza. Y ahí se daba cuenta que su madre nunca lo quiso. Y que él manchó sus manos de sangre solo por complacerla. Que lo único que quería era ver a Link. Pero no sabía dónde está. Hasta que de pronto le decía. ¿Me llamaste? Y para su sorpresa. Estaba ahí Link. Link se puso feliz al verla. Ella había regresado porque solo él puede ayudarla con su misión. Él la llamaba una y otra vez. Hasta que decidieron pasar la noche romántica nuevamente juntos. Al día siguiente ella se despertaba. Y él ya se había ido. Cerdito le decía que no se enoje. Y que la favorabilidad había subido al 90%. Link pedía al cerdito que averigüe dónde está Chumín. Y este decía que estaba en el palacio frío. Ya que la emperatriz lo había llamado. Pero esto le pareció extraño a Link. Así que decidió ir a buscarlo. Chumín no entendía por qué su madre lo había citado ahí. Pero lo que pasaba era que fue su hermano quien lo había engañado. Y todos los guardias de Chumín estaban ahí para eliminarlo. Le decían que de esto no se iba a salvar. Y así le botaba una peineta con sangre. Supo que era de su madre. Furioso le preguntaba el qué le hizo. Chumín malvadamente le decía que su padre no la quiere por malvada y despiadada. Así que si él quiere que ella viva. Que le dé la lista del comandante. Y como sabía que la debilidad de Chumín era su madre. Pensó que va a obtener esa lista fácilmente. Pero Chumín le dijo que no se la dará. Chumín estaba furioso. Y le decía que si acaso escoge el poder antes de su madre. Este decía que no le cree. Así que Chumín le dijo que ya que las cosas son así. Entonces la asesinará. Pidió a sus hombres que lo aniquilen sin dañar la lista. Pero Chumín acabó con todos los guardias de Chumín. Y sin esperar más. Chumín ya apuntaba con la espada a Chumín. Este le decía que no puede matarlo porque son hermanos. Pero Chumín le decía que cada emperador asciende al trono matando a sus hermanos. Aparte él ha herido a su madre. Y como puede estar seguro que no lo asesinará. Pero Chumín le decía que si lo mata nunca volverá a ver a su madre. Aunque para Chumín ella no se parecía a una madre. Aún así le dijo que le diga dónde está. Chumín le decía que estaba encerrada en el pasillo lateral del palacio frío. Chumín tras ello le decía que por esta vez no pensaba matarlo. Pero que si lastima de nuevo a su madre. Él acabará con él. Mientras él estaba con la emperatriz. Le preguntaba a él por qué no estaba preocupada por él. Y por Chumín sí. Y es porque él no es su hijo. La emperatriz sorprendida le decía que cómo es que se enteró. Y Chumín decía haberlo averiguado todo. Y que ella siempre quiso que Chumín se convierta en emperador. Y que lo opaque a él. La emperatriz de forma malévola decía que sí. Y que ella lo había criado para que él muriera. Por una buena causa. Y así trataba de asesinar a Chumín. Trataba de ahogarlo. Pero él no lo iba a permitir. Se liberó fácilmente y le decía que él no le pagará con su vida. Porque ahora él está enamorado de alguien. Así Ling aparecía. La emperatriz le decía que quién es ella. Ling le dijo que eso no importaba ahora. Ya que ella estaba ahí para decirle que deje de usar a Chumín. Ya que el hombre al que ella quiere proteger ya está muerto. La emperatriz le decía que miente. Que cómo pudo matar a su hijo. Pero ella le respondió que es verdad. Justo cuando pasaba Junji. Él quiso tomar su fortuna a la fuerza. Y que al ver esto los hombres del emperador los asesinaron a ambos con flechas. La emperatriz no podía creer que su hijo estuviera muerto. Estaba enloqueciendo. Y Ling lo entendía. Pero su fortuna ya había vuelto a ella. Y supo que eso fue porque Junji había muerto. Así que ella podía completar la segunda misión. Ayudar a ascender al trono a Chumín. Y poco después en la torre salía una luz dorada. Las personas decían que eso significa que el cielo requiere un nuevo emperador. Y así el emperador llegaba. Y reconoció a Ling como la maestra ancestral. Chumín allí entendía todo. Y Ling utilizando su poder. Nombraba a Chumín como el nuevo emperador por orden del cielo. Y cuando él ascienda al trono habrán bendiciones para todos. Todos se arrodillaban ante él. Y prometían serle fiel. Sistemita le decía que ya había completado las misiones. Pero de pronto, Sistemita le decía que el espacio principal estaba siendo atacado por fuerzas desconocidas. Así que le pedía que regrese de inmediato. Antes de que el sistema se dañe. Y así ella sabía que desaparecería de nuevo frente a él. Ella lo abrazó. Y se despidió de él. Y le decía a Chumín que no lo dejará esperando mucho tiempo esta vez. Y así entraba en la puerta principal de este mundo. Y hasta aquí las misiones de Lincoln Swan. Espero hayan disfrutado cada una de las historias que se han desarrollado en diversos mundos. Sé que casi todas terminaron mal. Pero fue muy interesante verla interactuar y buscar la forma de ganar. ¡Se acabó! ¡No! Ya ni modo. Por otra parte, no olviden que tenemos un canal secundario llamado Beretunz. Donde estamos subiendo muchas más historias. Sin nada más que decir, ¡hasta la próxima!